Me parece que tenés un chicle pegado ahí, a la izquierda, a la otra izquierda. ¿Sabés qué? Invito yo. Y sí, la mesa ratona se pasó 20, y con lo que se ahorró de celular, dejó de ser tan ratona. Doble postre te pediste. Cambia el chip, cambiate a 20.